Zully y Gino van a venir acá adelante A ver Zully y Gino por favor Ahora están más amigos que nunca Natalie y Jaco también vengan por favor Pónganse a mi lado Zully y Gino Me muero Zully Sainz Han hecho unas fotos románticas Jotis Donde la gatita ha estado con el pollo estirada Y Gino con la flor ahí Claro, ¿no? Y además, ¿verdad? Ha sido un intercambio locazo Ha sido un intercambio porque antes Estaba Gino con Natalie Y Zully con Jaco Y ahora la foto ha sido Zully con Gino y Natalie con Jaco Yo le he visto a Zully bastante cómoda Muy cómoda diría yo Muy cómoda Las imágenes Las imágenes hablan por sí solas Vamos a verlo Vamos a ver después Y después comentamos Vamos a verlo Y después comentamos Por favor Prepárense Ese fue el reto por el día de San Valentín Esto Es verdad Un reto por el día de San Valentín Tiene que cumplirlo el día de hoy por la noche Acá, aquí en el canal Por los leones va Natalie y Jaco Por las cobras Zully y Gino Estos equipos van a tener que hacer una foto Por el día de San Valentín Ojo Una foto romántica Antica ¿Qué? Vean que lo diablo Miren, 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 miren Mucho gusto, eras una chica amada ¿Qué? Todavía no era la foto No, mira Qué raro esa situación, ¿no? Qué rara situación Ahí no había llevado el fotógrafo todavía Espérate Matos Ay, qué romántico Qué romántico En mi vida Te abro la puerta ¿Qué? Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cien ¿Qué es esto? Disculpa Voy con mamá Yo también tenía que esperar Yo me iba a peinar antes que Suti Pero después Suti se puso a peinarse antes que yo Y yo ya estoy distante que ustedes Pero eso no es la foto Lo que tienen que tomar Pero tienen que buscar la foto ¿Por qué no pueden esperar hace un ratito? ¿Por qué no esperan acá? Mamá, yo ya estaba preguntando al fotógrafo ¿Cuántos? Pero ya son como cinco veces que están preguntando No estoy respondiendo mal Son como cinco veces que están preguntando No estamos respondiendo mal Si me estás dando avisos a la foto Chicos, ya, alto Ya Ya me hace No, me matan todas las cosas Basta Ella está Necesita espacio para poder interpretar Si Suli tú la tormentas Definitivamente Yo me estoy tormentando Suli, yo te conozco Ya a tiempo Lo vas a hacer Va a salir maravilloso Te vas a decir Necesito el tiempo Porque ella como Ahorita está fastidiada Y Yaco ya lo vi fastidiado Dime un minuto Unos minutos Y lo hacemos limpo Chicos Yo realmente te pregunté ¿Cuánto tiempo más faltaba? Ya estamos Cinco minutos Pero me parece muy mal No, me parece muy mal Si estamos demorando Que me digas que yo estoy tormentando No tiene nada de mal Preguntar cuánto tiempo más Cinco minutos ¿Está molesta? No, se fue Suli Se fue y está entrando al estacionamiento Al baño para cambiarse Y pues a ver a ver qué pasa Al mismo baño Yo no voy a permitir tampoco Que me hablen feo Que me traten mal Solamente pregunté Quiero calcular el tiempo Nada más para saber cuánto tiempo Tampoco no hay cosas Para que me hablen así ¿Qué pasa? Están demorando Pero caballero Esto va a ser Me va a hacer perjudicar a mí también Y me va a hacer perjudicar a nuestro equipo Hay que hacer esta vaina Por más que nos moleste Por más que nos fríe Porque es parte de un reto Y este reto yo no quiero perder Estudia Dame un segundo Si yo voy a hablar con él Ya, ya, ya Ya, ya Vamos Hay que ser discutido Ya, ya listo Ya, ya listo Yaco Zuli No Ya, mejor me voy a ir Ya, ya Vamos Antes de mostrar el resultado Yo tapo, yo tapo Qué fuerte Súper centrada en ese sentido Pero sí me molestó un poquito la reacción Un poco prepotente No, no creo yo A ver, solamente pregunté Lo que pasa es que estoy en el Es que si tú estabas sentada ahí en el set En el estudio Y estaba Yaco Que ha sido tu ex Con Natalie ¿No te parece que tal vez Estaban como incomodando el momento Para que ellos tengan su espacio? Un poquito Ellos estuvieron sentados en toda la sesión Que yo tuve con Gino Y además se metieron A la sesión Claro, pero fue después ¿A ustedes les incomodó que Zuli estuviera ahí? En la sesión No que ella esté ahí Pero si era un poco incómodo que nos apuren Pero ya está Ya, bueno Bueno, ahí se te ve un poco como que bajas la mirada Como que no querías ver esas escenas Yo creo Que por más que A mí me incomodaría Yo me muero A mí me incomodaría Yo me muero Yo no podría trabajar así No Chino, ¿a ti te incomoda ver a Natalie así con Jaco? Yo creo que No, en realidad yo también igual que Zuli Fue cuestión del apuro Tuvimos la sesión de la nada Y un reto Y ella tenía, por ejemplo, cosas que hacer Y Natalie y Jaco son amigos Y esto es un trabajo profesional Así que yo creo que No diría por qué molestarme Pues, ¿no? Lo que pasa Estoy en la última semana de mi carrera Gracias a Dios Ya termino mi carrera Y estoy hace dos días En amanecidas Emanecidas Mil disculpas Y es que por ahí incomodé Pero tampoco No quiero pelear En verdad, chicos Es el día del amor La amistad Y no quiero pelear Nada Dígame ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Te lo di? No, que ayer igual Nos pidió disculpas Y se aclaró todo Igual, este Estaba O sea Las disculpas Debieron ser para Ángel ¿Por qué te ríes, Natalie? Sí, Natalie se ríe todo el tiempo No, me estoy ríendo Porque estoy mirando a Gino Nada más ¿A Gino? ¿Te ríes con Gino? No, no Eso ya siempre sonríe Gino te hace reír Te sigue haciendo reír ¿Sigues sintiendo algo por Gino, Natalie? Ya que estamos Con risitas De lado a lado Bueno, de todas maneras Hoy día como es San Valentín Sí me hubiera gustado Pasarla con Gino Si hubiéramos estado en algo Tal vez Hoy día hubiera sido un día especial Pero Esta vez nos toca pasarla solita Gino, Gino, Gino Tú que estás solo ahorita Lo que yo entiendo es que estás solo Natalie está sola ¿No te gustaría de repente hoy día Sorprender a Natalie Pasarla con ella Que ella hoy día He llegado al camerino Y me ha dicho No tengo 15 a mi San Valentín Hoy día Se le ha visto un poco Como que se siente un poco solitaria ¿Tú pasarías hoy día a San Valentín Con Natalie? Yo no tendría ningún problema Pasarlo con Natalie Ya que No solo fue algo Muy bonito que me pasó Sino también que es mi amiga Y ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Su amiga? Ah No, de todas maneras Yo lo quiero mucho Gino Es muy buen amigo mío Y Es más Ayer lo invité a comer con mi mamá Pero no quiso ir conmigo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo te dije Natalie Siempre me pone en compromiso En primer lugar A ver, a ver Y segundo Te dije que no podía Porque tenía que hacer Una diligencia Y te lo dije Diligencia Si no, ya vimos la foto Ya vimos la diligencia ¿Qué? Está bien dirigente A las 10 y media de la noche Escúchame Escúchame Chata Producción me está chismeando Que Natalie ha declarado Que no va a dejar Que ninguna chica De esto es guerra Le robe a su ex ¿Es cierto Natalie Esas declaraciones? Está bien Pues no Está bien Díselo Ven Gino Ven por favor Díselo en la cara A Gino por favor Porque si lo estás pensando Dile Gino Yo no quiero que ninguna chica De esto es guerra Esté contigo ¿Tú? 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 ¿Tú para te costó de Zuli Yaco? Uh 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 Ok Ah bueno Está flanqueando Sí, a ver chicos Nariz con nariz ¿Qué pasa? Y que se lo diga así Con nariz con nariz Ah Y se pone bonita Bueno Se pone bonita Se saca el canto ¡Ay! Es una bella ¿Qué pasa? Mira Gino Se pone nervioso ¡Ay! Donde hubo fuego Ceniza ¿Qué tal? Donde hubo fuego Ceniza ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están hablando ¿Qué? ¿Qué? Te pone un poco nervioso Natalie Bertins ¿De verdad? A ver Mirá en los ojos ¿Te pone nervioso Gino, Natalie? Ay Gini ¡Ay! No hagas eso No hagas eso Ahora sí Y que pase Anonymous ¡Hoy me muero! ¡Churro! Vamos a mostrar las fotos entonces Bueno, bueno Ahí viene Anonymous El que es en la tienda Uchi en el centro comercial Camino del Mica Nos ponemos a un costadito Gracias Gracias Ángel Chávez También el mejor fotógrafo Uno de los mejores fotógrafos del Perú Las fotos están espectaculares ¿Por quién va? Anonymous dice Oye, están lindísimas las fotos Preciosa Una es más romántica La otra es mucho más sensual ¿Qué tal gata? Y Espera Anonymous Espera El punto va para ¡Las cobras! ¡Claro que sí! Y el dado El dado entonces va para la... Mira qué linda foto En verdad Lindísima la foto Preciosa Preciosa La foto de la ex de Iaco Con el ex de Nathalie ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! Tiramos Y este punto Vale ¡Oh! Y 10 puntos ¡Oh por Dios!